Buenos días queridos amigos, estoy por aquí, he hecho una parada aquí para mostrarles algo de la historia de la ciudad de Sanlán y Tajanga, aquí en el estado de California. Aquí pueden ver el frente, es una casa vieja que se ha convertido en un museo, se llama Bolton Hall. Este museo anteriormente era una casa de los asentamientos que ocurrieron aquí en los años 1885. Estos lugares eran habitados por tribus, según la leyenda había un jefe de una tribu que tenía una esposa y una hija, y la hija se enfermó de gravedad y murió. Entonces la mamá se puso muy triste y se fue a las montañas y se convirtió en piedra, esa es la historia, la leyenda. Y por eso se le llama este lugar, o las casas se hacen de piedra. Pero aquí hubo asentamientos ya de otras personas ya rancheros, más modernos, y empezaron a comprar acres, estos ya en los 1885. Y aquí se asentaron y las casas, como hay abundancia de rocas en esta área, pues se empezaron a edificar las casas de esta manera. Pueden ver cómo están las casas de elegantes, así eran, estas casas se convirtieron en un museo. Pero, originalmente eran habitaciones, eran viviendas. Así que les doy, pretendo darles un pequeño paseo por ella, para que vean todas las casas de esta área eran construidas de esta manera. Ahorita ya la ciudad moderna ha invadido muchas partes de este territorio, pero originalmente así eran construidas. Miren, voy a hacer detenimiento, les filmo aquí para que vean cómo se encuentra esta casa, muy preservada aún. Algunas se han deteriorado, pero ya las han reconstruido, como en este caso este museo para, con propósitos de ese tipo, para hacer museo. Hay colección dentro, pueden mirar, este, muchos huesos. Hay artículos de, que usaban las personas como trastes para, de barro, para cocinar, había utensilios, hay, hay espuelas que usaban en los caballos. Estas partes de aquí ya fueron agregadas ya, esta es una uva, pero fueron agregadas ya posteriormente. Pero la originalidad de la casa era esa. Como les digo, estas, estas, todas las casas de por aquí, son construidas de esa manera. O eran construidas, fueron construidas de esa manera actualmente ya, ya no. Este árbol que ven aquí es un encino de California. Miren, pueden ver cómo está de, hermosa esta casa. Ya hoy hay, está rodeada por asentamientos, por ciudad moderna, pero así, esa era la, la belleza con que lucían estas, estas casas. Pues, pues amigos, con estas imágenes los dejo, esperando que, que les guste y que, si tienen, les gusta hacer casas y les gustaría tener una de piedra. Tengo una idea de cómo se hacen, miren. Esas, esas, esas son maderas muy fuertes con las que se elaboraban. Quizás ya esta ha sido remodelada de ahí, pero en sí, todavía, esa era la manera, el estilo en que estaban construidas. Pues los dejo, amigos, espero que les guste este video corto, les sirva de algo. Buen día, hasta luego. Este es otro ejemplo de casa de, de piedra, miren. Voy a hacer un poquito para atrás para que miren cómo, cómo está. Hermoso, ¿verdad? Esa, miren qué bonita está. Lechecita. Amigos, esta es otra parte de, digamos, este es otro edificio también de las casas de piedra que se hacían aquí en el, en esta área de Tajanga Sanlan. Y miren cómo serán las construcciones. Estos patios son muy bonitos, miren. Este es un, un patio trasero del, de la construcción. Ahora, ahora, esta sirve como un edificio de, de gobierno para instalaciones de, de un parque. Pero así estaba la, así eran las cosas, las, estas, miren. Muy bonitas, miren, puede ver toda la, la, la roca como, como era, pegada con cemento. Las ventanas, son, hacia adentro. Toda esa, bonita área. Tienen buenas, 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 buenas imágenes. Mira, toda, toda esta área, muy bonita. Espero que les guste.